Estaba llena y dice cuando ella apareció Los ojos que fascinan me cautivaron Y sabe igual decir que soy un soñador Y solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dicen que morena serás para mí Ella es la mujer más bonita de veces Es que tú y yo no tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que hiciste afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Sabes que te sigo, no me voy a padecir Los ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Y solo olvidarme que ella me conquistó Solamente ella le daré todo a mi amor Solamente ella le daré todo a mi amor Son los signos hechos a lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Es que tú y antes no soy yo la cualquiera A pesar de la envidia existe ahora Por esa mujer hoy está la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Gracias.